1 y 12 minutos de la tarde. Hoy queremos conocer la experiencia de la joven tricantina Natalia Muñoz Casayus, que ha estado trabajando en China durante unos meses y que, tras venirse a España por motivo de las vacaciones de Año Nuevo Chino, pues no ha podido volver al país asiático debido a que están cerradas las fronteras debido a la pandemia. Natalia Muñoz Casayus, vamos a saludarla ya. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, decimos que tú podrías ser, podríamos titular a esto un tricantinos por el mundo, pero paralizado en España a su pesar, ¿no? Totalmente paralizada, así es. Paralizada porque no puedes volver a China en estas circunstancias actuales. No, el 26 de marzo China decidió cerrar las fronteras a los extranjeros, incluso a aquellos que, como yo, pues tenemos un contrato de trabajo y un visado de trabajo y de residencia, simplemente porque no podían controlar el flujo de llegadas y que todo el mundo realizara una cuarentena de dos semanas. No querían un posible rebrote después de lo que vivieron en enero en la provincia de Wuhan, sobre todo. ¿Y cómo estás viviendo esta situación? Bueno, es un poco frustrante. Me encuentro como tantas personas en España y en el mundo entero en una especie de ERTE, porque mi contrato sigue vigente. Yo fui a China en agosto del año pasado para empezar ahí el curso escolar, porque los colegios en China tienen muchísimo interés en tener profesores extranjeros e internacionalizar la educación de los niños. Era un programa muy interesante, de carácter bilingüe, y fui al país para estar todo lo que es el año escolar, aprovechar para conocer el país, aprender un poco de chino. Pero llegadas las vacaciones de año nuevo chino, me fui del país ya el 9 de enero, y iban a ser unas vacaciones de tres semanas de vuelta en casa, aquí en Tres Cantos. Y finalmente se han transformado en varios meses, y no sé cuándo regresaré. Ya claro, porque durante este tiempo es cuando ya se conoce que había una pandemia en marcha, el epicentro estaba en Wuhan, donde ya parece ser que en diciembre se había detectado algún caso, y bueno, pues en estos meses ya se descontrola todo. Por cierto, en la parte financiera tuya, por así decirlo, económica, será complicado, no sé si es complicado acceder a ayudas, teniendo en cuenta que, claro, tus contratadores están en China, mientras que tú estás aquí, en España, ahora. Sí, es una situación extraña y desde luego totalmente sobrevenida, de fuerza mayor, para el que nadie estaba preparado. Curiosamente, cuando yo me fui de China, no estaba extendida para nada la información acerca de lo que estaba ocurriendo en Hubei. No se conocía, porque realmente fue con las vacaciones de Ayano Chino, en el que se mueven más de 800 millones de personas, de regreso a sus pueblos de origen y a otras ciudades, cuando se empezó a extender el virus y a hablar de ello. Pero yo ya me encontraba en España, cuando empecé a seguir las noticias y en comunicación con mis compañeros y amigos allá en China, que me iban comentando. Y en ese tiempo, en esos meses, antes de que tú te vinieras para España el 9 de enero, ¿no se hablaba en los medios de comunicación chinos de esa situación? ¿Se hablaba algo del coronavirus? No, no. Realmente la explosión vino justamente después. Es decir, y de hecho, regresando a España, creo que no fue hasta casi el 15 o el 20 de enero que se empezó aquí a hablar casi todos los días del coronavirus. En China todavía no se hablaba sobre el tema, no. Porque no se habían inaugurado todavía las vacaciones de Año Nuevo Chino y por lo tanto se consideraba en todo caso un problema local que quizás se hablaba a nivel local en la provincia de Hubei. Pero no en la ciudad donde yo me encontraba, donde estaba trabajando, que estaba a más de 700 kilómetros de Wuhan. Quiero recordar que me comentaste que es una ciudad cerca de Shanghai, ¿no? Donde tú estabas residiendo. Sí, se llama Hanzhou, escrito H-A-N-Z-H-O-U, es decir, Hanzhou. Y es una ciudad muy interesante, es una ciudad histórica, muy cultural, la capital de la artesanía, pero también de la innovación y del conocimiento. De hecho, en la ciudad de Jack Ma, el propietario de AliExpress, una de las empresas más grandes del mundo. Y eso se nota en todo Hanzhou, el nivel de vida es muy alto y los colegios todos compiten por tener profesores extranjeros y por eso gente como yo tiene la oportunidad de ir y conocer el país y su trepidante desarrollo, que ahora mismo se ha visto un poco frenado, lógicamente. Oye, por curiosidad, ¿y qué hacías tú exactamente en el colegio? ¿Tenías algunas asignaturas? ¿Con niños de qué edades trabajabas? Sí, trabajaba con niños de varias edades, de tercero de primaria, pero también de séptimo y octavo, y se trataba sobre todo de darles una educación bilingüe, es decir, que conocieran terminología y pronunciaran bien palabras en inglés, porque sus padres tienen realmente muchísimo interés por hacer de sus hijos ciudadanos del mundo. Ha pasado muchas décadas como un país muy cerrado al mundo, por razones evidentes, la Guerra Fría y demás, y finalmente cuando ha hecho su apertura lo ha hecho sobre todo a través de la educación, es decir, la del intercambio cultural y además económico. Y en el contacto, imagino que mantendrás con tus compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos que hicieras allí en China, ¿qué te van contando de estos meses después? Bueno, mientras yo estaba fuera, pues me iban comentando que estaban en cuarentena, en confinamiento, es decir, ellos empezaron mucho antes que nosotros, que en el confinamiento, y aquí nos parecía surrealista esas historias, y una vecina mía mandó una foto de la puerta de mi apartamento, porque en todas las puertas se habían colocado un cartel en el que se decía pues que solo estábamos autorizados a salir de casa una vez cada tres días para hacer una compra rápida y puntual, y que nos pusiéramos en contacto con el comité de barrio, a través del WeChat, que es el WhatsApp ahí de China, para resolver cualquier otra cuestión, es decir, de la vida diaria, pero bueno, lógicamente yo ya vivía con algunas limitaciones por el hecho de que no hablo chino, de que no me defiendo, y que por lo tanto casi todo, realmente mi familia y quienes me ayudaban en absolutamente todo en China era el colegio, y el colegio pues no nos podíamos ver tampoco, realmente estaba todo el mundo incomunicado. De modo que dentro de lo malo tuve la suerte de estar en mi propio país, pero cuando las cosas se empezaban a calmar en China y parecía que iba a poder regresar, las cosas se pusieron mal aquí, entonces pues nos encontramos con la vuelta de la tortilla y esto afecta al mundo entero y a todo el mundo por igual. Claro, claro, es que además la pandemia ha sido como estos juegos de fichas de dominó, que empiezan en un sitio y va luego cayendo el resto de las fichas en otras partes del planeta. ¿Te han comentado los directores del colegio en el que estás, bueno, pues qué previsión tienen de que puedas volver allí? Ellos quieren reanudar la relación profesional en cuanto yo pueda regresar, es decir, que ellos están tan pendientes como yo de los comunicados del gobierno, en cuanto a en qué momento van a abrir las fronteras. Ahora solamente permiten la entrada de lo que consideran trabajadores esenciales, es decir, para industrias que realmente no pueden funcionar sin sus directivos y empleados extranjeros, pero la gente como yo, que aunque tengamos un contrato vigente en China, pues en fin, la salud pública viene por delante y esa es su prioridad, yo lo entiendo. Bueno, hemos visto, vamos a comentarte que hemos visto un vídeo en tu página, en tu perfil de Facebook, ¿no?, que te hicieron tus alumnos, ¿no?, que es muy entrañable, cuéntanos, porque es muy bonito, la verdad. Sí, es decir, cuando empezaban a retrasar la fecha de regreso de las vacaciones de Año Nuevo Chino, digamos, porque al principio pensábamos que iba a ser una cuestión de una semana, dos semanas, tres semanas, y simplemente tenía que retrasar mi billete de avión y finalmente fue totalmente cancelado, pues el colegio me pidió que, por favor, enviara vídeos y material didáctico para mis alumnos, porque ellos estaban recibiendo sus clases de forma telemática en sus casas y, por lo tanto, pues recibían mis vídeos y les encantaba tener noticias mías, querían ver, pues, cómo es mi casa, mi barrio, la vida en España y tenían muchísimo interés por eso. Y recibía yo noticias de ellos y de sus padres que estaban encantados. Y yo también sentía, pues, eso, muchísima añoranza por los niños. Y finalmente, pues, cuando han reanudado las lecciones, es decir, han hecho la reapertura de los colegios y han regresado los niños a finales de abril, pues en ese momento ya no era necesario el envío de vídeos ni de material por mi parte, porque, pues, tenían otro profesor sustituyéndome, es decir, de forma temporal, hasta que yo pudiera regresar. Pero mis alumnos, pues, pidieron a los profesores que, por favor, que querían enviarme un saludo. Es decir, después de haber visto mi cara en mi propia casa, en Tres Cantos, en España, ellos querían enviarme un saludo de vuelta. Y, bueno, pues ahí te envían un saludo de vuelta en el que te dicen We Miss You, ¿no? Creo que era algo así. We Miss You, sí, me echando en menos y yo a ellos muchísimo, muchísimo también, mezclo muchísimo. Bueno, pues... Mis rollitos de primavera, les llamo yo. Bueno, pues, pues nada, esperemos que te puedas reunir de nuevo con tus rollitos de primavera, con tus chicos y chicas, tus alumnos y alumnas, cuanto antes, ¿no? Allí en China. Y, bueno, pues te deseamos suerte, que puedas volver al país asiático cuanto antes. Muchas gracias. La verdad es que la suerte la necesitamos todos porque, en fin, son muchísimas las personas que se han quedado sin trabajo y que ahora están pasando una situación económica muy precaria en España. Y la verdad es que, dentro de todo, yo no me puedo quejar. Le deseo suerte a todo el mundo en esta situación, que salvamos todos adelante. Y, sobre todo, un recuerdo para las familias que han perdido a alguien a causa del COVID-19. Pues también nos unimos a ese mensaje. Natalia Muñoz Casayus, recordamos, joven tricantina, que estuvo trabajando en China hasta hace unos meses, hasta enero, hasta el 9 de enero. Se vino con motivo de las vacaciones de Año Nuevo Chino, pero no ha podido volver al país asiático debido, justamente, a esa situación de cierre de fronteras. Te deseamos mucha suerte. Hasta la vista. Muchas gracias, François. Buenas tardes a todo el equipo. Igualmente. Adiós.